Las cosas se ponen al cien Al cien uro Y luego agarramos el bolillo recién hecho en la panadería Lo acababan de sacar de ahí Acababan de sacar de la panadería Vamos a ver Híjole Ay mamá Como dijo mi guardia, como usted quiere mi papá A ver, yo no puedo llegarle Mira, mira Ay Mamá A ver, vamos a ver ¿Dónde le llego? ¿No me echar esa crema? ¿Está buena? Buenos días Chori, qué dicen? Buenas noches, buena gente, buena Qué dicen? Una torta De qué? Frijoles Su queso Aguantito Tomatito Su repollo Chiles curtidos Mayonesa, el que le guste Crema, el que le guste Esto va a estar bien buena Y Y ahí esta el pan El pan, mira que chile de pan El pan bolillo Y nomas Y nomas mi gente Y nomas Y ahora Que nos tienen por acá Buenos días, aquí voy a preparar yo los frijolitos Aquí teníamos unos frijolitos en el refri Y pues dijimos vamos a gastarlo En unas ricas tortitas Y luego tenemos carnita adobada Entonces aquí vamos a hacer Todo el complemento Para las ricas tortas Unas tostadas Si, se nos tocó hacer algo Dijimos vamos haciendo algo Algo simple Pero Pero rico Pues a la vez Unas tortas bien deliciosas Andale, así leo Entonces Vamos a empezar con los frijoles primero Guisar los frijolitos Ya tenemos ahí nuestro aceite Un poquito, poquito aceite Mira nomas, que rico se ven Ahora sí Ahora sí Vamos a machucarlos Tienen que quedar bien machucaditos para esta deliciosa torta de carne adobada con frijoles Andale Andale Fijoles guisados Bien machucaditos, bien refritos, bien cremosos Mmm Y esto va a quedar bien rico Y luego ya con su chile en vinagre Uhhh, olvídate No, sí Pues te vas a querer otra, Carmel ¿Cuánto vas a querer? ¿Cuánto vas a querer? Unas dos Van a quedar grandes, eh Unas cinco ¿Para qué? Para la semana Van a quedar bien Sí, pero estas son más buenas, recién hechecitas ¿Cuánto se va a querer, Chuari? No sé ¿Cuánto se va a querer? ¿Cuánto se va a querer? ¿Qué sabes si me cabe una? ¿Una? ¿O la mitad de una? La mitad de una Porque van a quedar bien panzoncitas, eh Oh, sí Van a quedar como yo ¿Como tú? Sí ¿Y a cuánto las va a dar? ¿A cuánto las va a dar? Van a quedar como Don Char y las tortas Panzoncitas Vamos a darlas a tres dólares ¿A tres dólares? Sí Mmm Pobre gente ¿Verdad? Da caramba la cosa Jeje Está dura la situación Pero viven como van los frijoles deliciosos Oh, sí Mmm Y ahorita devorar entre los dos O entre los tres, digamos Porque Carmelo también está participando aquí ¿Verdad, Carmel? Sí 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 Carmel ahorita se va a hacer la de él Oh, sí Pues por eso estamos diciendo que también está participando A ver, Chuari Mmm ¡Mmm! 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 Entonces le van a poner a esta torta de repollo Sí Tiene un sabor un poco diferente Pero delicioso Se puede poner también lechuga Porque le gusta A mí me gusta con repollo Repollo y lechuga O lo que sea Los repolles muy Con las dos cosas Ya sea con lechuga o con repollo Porque sabemos que hay gente que va a decir Oh, no se le echar repollo Claro que se le echa lo que uno quiera echarle, amigos Ya es como uno le guste A una torta se le echa lo que uno quiera Sí Y eso es opcional de cada cliente Así menos se habla Uno le puede echar granos de maíz, del pozole Si gusta ¿Cómo carmelo? ¿Cómo no? Pero ya cocidos No creo que eso Chile, de hecho no se voy a... No quiera Sí Voy a pedir Mmmmm Con hambre Que venga Porque ya Quedan bien ricas De lengua De carne del pastor De carne asada De lo que sea De adobo De carne adobada De steak De chicken Ajá De pollo De pollo De lo que quieras Las rellenas De birria De todo tipo de tortas Se pueden hacer amigos Entonces Esta torta va a ser de carne adobada Con frijoles Ajá Y ya sus Su jitomatito y sus Su queso Y sus demás Ingredientes Que ya tiene ya Ronchori Ya listos Ahí están ya los frijoles Bien listos Hay que mandarle un saludo a Javier Contreras Javier Contreras Saludos para Javier Contreras Ciudad Juárez Ciudad Juárez Chihuahua Un saludo para Montserrat Rodríguez Saludos para Montserrat Este video Cumple 8 añitos Cumple 8 añitos El 27 de febrero Claro que si 8 añitos Oh esta chiquita Una niña Oh esta chiquita beba Si 8 añitos Oh y le gustan ver los videos Si Ay mira que hermosa Saluditos para Montserrat Entonces un saludo para ella Y feliz cumpleaños Claro que si Feliz cumpleaños ¿Cuándo es el cumpleaños allá? El 27 de febrero Que viene siendo mañana Ay pues ahí le cantamos las mañanitas ahorita O con la flauta O con la flauta Este video es de ahorita Con la armónica Del 26 de febrero Amigos Vamos a cantar las mañanitas Claro que si Claro que si Miren el aguacate amigos No si miren Vamos a empezar con la marónica Mmh No No, ya está, falta el queso Ahorita lo partimos Ahí está Este queso es del Monterrey Pero esto ya es opcional de cada quien Hay mucha variedad De quesos Entonces ya es del que le guste a cada quien A nosotros nos gusta de este O del fresco Pero Eso ya es Al gusto Ahí está Listo el agua Digo el esco, el quesito Blandita, blandita Lo va a calentar Sí Le porto la pancita al medio Para hacer la tortita Son del chavo del ocho Son del chavo del ocho Los tortos son del chavo del ocho ¿Por qué? Así las hacía Así las hacía? Así como no Nunca lo vi Como no en la televisión Como no En la televisión El chavo del ocho El chavo del ocho A lo mejor casi no lo miraba yo mucho No Tú te vas El otro cuchillo es para el pan O el chavo del ocho El chavo del chavo del ocho Ese es el mero Este chavo Yo tengo ganas de estar Me recomiendo Como se siente ¿Vamos? Ya tengo ganas de estar Me recomiendo Como se siente Como es una torta así grande a ver cómo se siente comerme las tartas a ver vamos a ver vamos a mirar que rico estas cosas se van a perder el pelo las cosas se ponen al cien al cien uro y luego agarramos el bolillo recién hecho en la panadería la acababan de sacar de la panadería pero esta carne está de lujo nosotros también no sabemos hacer el bolillo no nos hemos dado nuestro tiempo vamos a hacer un video de bolillo pero nosotros nos gusta hacer nuestro bolillo el queso, el queso está rico y luego me lo han echado la carne de babal ¿qué agarré? como no muy poquita yo no como tanto en la noche yo te preparo la tuya carmelo además de usted lo que quieres que le ponga que bueno de todo verdad este ya está verdad entonces ahora le voy a poner los chiles le voy a poner los chiles ay mamá como te quiere mi papá a ver yo no puedo llegarle mira que sabe como el león hijo de la fregada bueno, no voy a la mesa ¿no? donde quiero a la mesa como sea alcanzas a comer así de grande así de grande para saborearme la torta pero los chiles llevan todavía el este el chile lleva todo el agarramiento para poderlo agarrar a ver Chori mira nomás mira mamá a ver vamos a ver ¿dónde le llego? ¿no le echaste crema? ¿está buena? ¿qué sabe? miren amigo la torta está bueno hombre vamos a ver mi bolillo mira como va hasta se esponjó otra vez mira le gusta esponjarse es que está bien bien hechecito yo creo le empezó a gustar eso sí a ver échale mayonesa a ver tú me dices con qué lo quieres ahora te voy a consentir Carmelo está bien hace falta ¿verdad? día del año no hombre ¿cómo que el día del año? ¿cómo que el día del año? ¿el día del año? no hombre seguido te consiento ¿cómo así? sí no más que a veces frente a las cámaras ¿no? así pasa a veces amigos a ver mayonesa así aquí tenemos mayonesa es lo que Carmelo está pidiendo para su torta miren no más huele otra vez como que está recién hechecito a ver ahora sí ¿qué más? frijolitos frijoles y carne adobada así me acuerdo cuando mi mamá me consentía también sí cuando la mamá hace la comida sabe más rica que cuando uno la hace sí miren nomás qué rico está esto ahí va su adobada por eso esta torta te va a salir más rica que si tú te la digas mejor como si que si tú te la digas me da porque una otra persona la está preparando cuando la mamá se la prepara sabe muy buena la comida ahora ¿qué más le pongo? póngale todo lo que está ahí queso repollo un repollito aquí para arriba de la carnita y luego queso un jitomatito la pidió con rajitas de cebolla bien delgaditas así como el lúmitas así la pidió Carmelo entonces así se la estoy haciendo a ver ¿qué más? le pongo enseguida aguacate ay Carmelo qué rico está esto y luego y luego chile jalapeño y queso ¿lo quieres adentro el chile o lo quieres está dentro de la torta o lo quieres afuera afuera lo quieres morder así afuera y luego el queso y la crema o déjalo pongo poquita salata aguacate ¿no? sí para que sepa asado dale y luego su queso mira nomás qué delicia y la crema y luego tu crema a ti te gusta mucho la crema ¿verdad? en los tacos en las tostadas ahí está entonces ahí quedó la riquísima torta mira nomás ahí quedó bien buena y luego y luego con sus chiles aquí por un ladito sus rajitas de cebolla y sus zanahorias estos chiles son de los que nosotros hicimos del jardín todavía ¿verdad? todavía son de estos bueno pues a disfrutar Carmelo se va a disfrutar su riquísima torta hecha por su mami y gracias por la torta está deliciosa miren la torta me la acabé tan rápido que no me la acabé y si me la acabé fue por algo está más rica eso sí mira Carmelo cómo está acá apenas puede no una torta tan regona no entonces acá a la jefa no ya había comido y la pobre ya no tenía hambre está como yo cuando comes se le quita el hambre ¿por qué? pues porque comiste ya sabré yo por qué entonces obvio que se quita pues si comes está raro pero Don Pancho me dijo a mí que comió y dio más hambre saludos a Don Pancho y para su esposa claro que sí para Don Pancho y Doña esta saludos para ellos y bienvenidos a México espero que se les haya gustado a México porque ya tienen tiempo que no iban esperamos que se les hayan pasado al máximo allá sí que hayan disfrutado su tiempo porque la verdad que sí dale y luego no están picosos están buenos están buenos están buenos para disfrutarse más chiles porque están bien buenos aquí tienes una servilleta creo bueno mientras como yo voy a aventarme las mañanitas para como se llama la niña Monserrat Monserrat qué cálmelo no sé no sé su apellido bueno de todos modos son para la niña Monserrat con todo el cariño ¿de qué parte son? la niñita chiquita tiene va a cumplir 8 años o va a cumplir 9 Monserrat o Monserrat Rodríguez o Monserrat Rodríguez ajá Monserrat Rodríguez cantaron Rodríguez señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio trae vantage de mañana mira que ya amaneció por las estrellas del cielo quisiera bajarte dos la otra es para saludarte la otra es para decirte adiós con cascines y flores este día voy a abordar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar aplausos para la niña felicitados Monserrat se mero malmente pero y que siga cumpliendo muchos 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 más años y que nos siga viendo y que para seguirla felicitando claro que sí ajá con todo el corazón le cantamos las mañanitas a la niña porque pues es una niña chiquita ¿verdad? y es curioso que a veces los niños se fijan en en personas ya grandes pues como los otros ¿verdad? que les ponen atención a los videos le cae a uno en gracia pues sí, en gracia sí, claro que sí saluditos para ella y muchas felicidades y para toda su familia para sus padres toda su familia sus hermanitos y aquí estamos echándole ganas a la torta yo creo que tiene ganas de acabarse a ver el que me cabe la mitad a lo mejor no le llega todo y que querías 5 ¿quién querías 5? ¿un chorri? no, yo cuando no, ya apenas con una no, no se puede no se puede entonces a 3.50 aquí están ganas de comer tortas con 2 tortas con 7 horas son muy llenadoras oh sí pues en primer lugar los frijoles llenan mucho los frijoles y la carne adobada pancito entonces yo creo que tengo un buen precio ¿verdad? a 3.50 a 4.50 ya con eso ya se bueno van a poner negocio de tortas ¿o qué? si se pone porque no andale también fácil hacerla eso sí y se puede hacer de variedad de rellenos sí como no y la puede con su primo Chifino Chifino ¿quién sabe? Chifino anda bien ¿es buen tortero? ok está ahí metido en las paletas yo creo que ya nos vamos a Paraíso Zacatecas más bien a vender tortas a poner un puesto ¿verdad? hay paletas frías para que se rían venganse a las paletas frías para que se rían así vas a decir así voy a decir yo mira ya está listo con el mercadito venganse a la torta mis amigos hay tortas y luego de carnitas quedan muy ricas también allí en el jardín pueden disfrutar su torta sí no y luego le hacemos de chicharón de chicharón de chicharón de chicharón de chicharón de chicharón para chuparse los dedos pero ya están se chupan los dedos ¿qué tal? como no yo me van a chuparlo no sé de verdad mi gente este pues uno uno puede hacer uno de todas las comidas que uno quiere de verdad es nada más es querer uno dejar esa flojerita que trae uno de vez en cuando esa flojerita no es muy buena esa usted nunca la trae o si esa flojerita de vez en cuando para que digo que no si si tiene que quitársela no pues si ¿cómo se la quita? está trabajando duro pero sería un tiempo bueno para echarle ganas a la chamba entonces ahora estaba pensando yo así es acabando aquí mi hija y yo de todo tener todo mi hija ya bien bonito está todo listo me voy a echar unas vueltas a México yo cuando no tenga nada que hacer aquí me voy a me voy a vender allá este tortas los domingos y tamales ¿y quién te va a ayudar? ¿eh? ¿quién te va a ayudar? con la otra que está allá ¿cuál otra? con la que está allá una que hay otra oye Carmelo ¿a tu papá? sobran mujeres señora sobran mujeres no creo que las pueda no importa no importa pero pues cuando menos que me ayuden ya no las puede ¿tú sí las puede? vamos a ver ¿tú sí las puede? vamos a mirar dijo don Samuel ¿qué dijo don Samuel? dijo hay que tener una aquí en Estados Unidos y una en México mira que consejos te dio don Samuel saluditos don Samuel Robles así me dijo hasta Chicago y para su hermosa esposa también ya la conocimos saludos don Samuel saludos para su familia don Samuel claro que sí para toda la familia Robles hasta Chicago dijo miren no que es uno tonto y dice deja uno la otra y si viene para acá la otra está lista ay don Samuel eso te dijo porque iba solo pero si va la esposa ni te dice nada no 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 también un saludito hasta Chulavista para la familia Cortés para Ángela su esposo Alex y Valeria claro que sí y esta ¿cómo se llama su otra hija de Ángela? yo no me acuerdo Ashley ya me acordé claro que sí saluditos para la familia Cortés hasta allá pero en especial en especial a la hermosa Valeria a Valerita y aquí estamos Valeria esperándote también un saludo para Verónica Reyes saludos para Verónica Reyes claro que sí saluditos hasta California para Verónica Reyes otro saludo para Fiona McBain Laredo, Texas saludos para ellos María Robles Vásquez Valparaiso, Texas saludos para allá saludos para la güera para la güera de Trojes güera de Trojes también usted va para arriba y para arriba y para arriba y me gustó el video que hizo del Toro donde andaba el señor en el Toro primera vez que veo un amigo que incendió un Toro con una silla de caballo y andaba montado en el Toro el amigo saludos para ese amigo si lo está viendo no me acuerdo como se llama pero y como nada verdad andaba a ver si un día me apreste su Toro para subirme arriba como no como que me lo agarre como que me lo agarre y que no lo suete porque si lo está se acabó seguro se acabó allí se acabó el corrido que me lo amarre bien amarrado del caballo así está mi gente yo no me atrevo no yo así yo así nada más que me monte el caballo al Toro porque yo no voy a alcanzar tiene como 2 metros de alto salud para el Toro así es ya terminamos ya son las 10 de la noche ya vamos a empezar a hacer la limpieza para pues vamos a a planchar oreja así es así a dormir hay que hacer algo para que para despertar bueno pues este un saludo para toda mi gente que nos está mirando de muchas partes del mundo no dejen de ver mi canal este canal muy bueno va para arriba y para arriba muchas ganas mi gente gracias amigos por ver el canal y todos los likes son gratis no les vamos a cobrar nada más de like compartan hacerles una torta de vez en cuando cuando gusten y vengan para acá claro que si saluditos para todos los que vean este video y bendiciones y ahí ahí estamos hasta el próximo video gracias por todo bye 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 Gracias.